¿Qué medidas de seguridad podemos tomar para evitar que nuestros loros escapen? Las fugas de los loros están más relacionadas en verano con la subida de las temperaturas, ya que es cuando abrimos más las ventanas. A la hora de tener cualquier animal de compañía en casa, deberemos también tener en cuenta que se pueden producir accidentes o escapes. Es por este motivo que cada vez es más común que las productoras de animales pidan a los futuros tutores que aseguran puertas y ventanas, según si vamos a dotar un perro, un gato o alguna ave exótica. En el caso de los loros todavía es más que se produzcan muchos escapes, con la confianza de pensar de que nunca se va a ir. Pero la realidad es que muchos pequeños emplumados pueden salir volando por la ventana en cualquier momento. Solo hay que analizar un poco los datos de los grupos de aves perdidas. Para ver los patrones del tiempo y espacio. Fundamentalmente se dan en verano y con más frecuencia, porque cuando suben las temperaturas es cuando más es probable que tengamos las ventanas abiertas y el loro se escape. Sin embargo, que nuestro loro se escape no siempre viene dado a un descuido nuestro. También puede ser que nuestra pequeña ave sea capaz de abrir por sí sola la puerta de la jaula. Son capaces de aprenderlas por sí mismos, saben dónde está la puerta y nos ven como nosotros la utilizamos. Entonces, ¿cómo evitar que nuestra amiga o nuestro amigo emplumado se escape? No obstante, existen varias maneras de proteger nuestra casa y también a nuestros loros, empezando por optar por una jaula segura. Cuando vamos a adquirir una jaula, deberemos fijarnos en el mecanismo de apertura y cerciorarnos de que sea seguro. Aunque no es algo sencillo de evaluar a simple vista, ya que los loros pueden sorprendernos con su habilidad. Sí que podemos diferenciar cuáles son más seguras. Ante cualquier duda, podemos comprar mosquetones pequeños, que no permitan la apertura de la puerta, para que permita que el animal se escape, a modo de doble medida de seguridad. En cuanto a las medidas de seguridad a tomar en casa, tenemos dos maneras de proteger a nuestros loros de los escapes, o bien encerrarnos en casa y adecuar el espacio a nuestras necesidades y la de nuestros emplumados, o colocar barreras en las ventanas. Con el calor solemos tener todo más abierto, pero siempre podemos optar por cerrar y poner el aire acondicionado, aunque teniendo cuidado de que no le caiga el chorro de aire directamente al animal, o que no se reseque mucho el ambiente. Otra opción también es la de utilizar un ventilador seguro para ellos, no como los que hay puestos en los techos. Esos no son nada seguros, porque pueden golpearse. Si esta opción no es adecuada para vosotros, y preferimos seguir abriendo las ventanas, lo cual es también positivo para el animal, ya que cambiaremos el aire y pudimos permitir la incida directamente de la luz del sol, deberemos tomar precauciones. O mosquiteras o paneles de malla. Las primeras son la opción más típica, tendrían que ser de acero inoxidable, para que no la rompan tan fácilmente, pero siempre vigilando, porque pueden llegar a hacer agujeros en ella. No son tan fáciles de encontrar, y tendremos que poner una a medida, pero nuestros loros no las pueden romper, por lo que son la opción más segura. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de ayuda, de gran aporte. Gracias por estar aquí, y nos vemos pronto.